Jesús oró continuamente, por eso tuvo victorias continuas Jesús oró continuamente, parece simple, pero es una verdad profunda Por eso tuvo victorias continuas, ¿por qué? Porque oraba continuamente, siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto Oraba todos los días, en la mañana, en la tarde, en la mediodía ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Jesús vino a la tierra a enseñar a demostrar lo sobrenatural Con milagros, señales y maravillas Dios no cambia, Dios es sobrenatural El apóstol Guillermo Maldonado está llamado a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación Por más de 25 años, enseña y activa alrededor del mundo a líderes y creyentes para hacer lo mismo Reciba su milagro hoy Permita que Dios lo use para demostrar su poder aquí y ahora Atrévase a creer esta verdad Es una realidad que usted puede experimentar hoy Lo sobrenatural ahora Soy el apóstol Guillermo Maldonado y yo quiero que usted se prepare Para recibir una enseñanza poderosa Llena de revelación, impartición El cual le va a enseñar el cómo gobernar A través de la oración y la intercesión 25 años de experiencia haciendo lo que hacemos Orando, intercediendo y gobernando a través de la oración Las personas que en este momento gobiernan el mundo No son los gobernantes, no son los primeros ministros Somos aquellos, y digo los creyentes Que hemos aprendido a gobernar y a orar a través de la oración Y eso lo hacemos en privado Y muchas cosas cambian por ese tipo de personas Muchas situaciones que usted enfrenta en su hogar, en su familia Ahora mismo van a ser cambiadas cuando usted empiece a gobernar Empiece a cambiar circunstancias, problemas, situaciones Que para ustedes son muy difíciles Yo le quiero pedir que esté atento Mientras tanto puede llamarnos, los teléfonos están allá Y vamos a prepararnos para recibir También la tenemos disponible en CDs y DVDs Para que usted sea bendecido Y la escuche completamente Su ministerio y su vida va a ser transformada Así que vamos a escucharla Y volvemos con ustedes Gobernando a través de la oración y la intercesión Gobernando a través de la oración y la intercesión ¿Estamos acá en la iglesia? En el mundo occidental somos admirados cuando somos inteligentes Pero cuando usted alguien lo ve poniendo manos Y la gente cayéndose y dice Este tipo está loco Porque las cosas espirituales para el mundo occidental Es una locura Porque el sistema del anticristo lo ha hecho así Aún en las iglesias No hay lugar para el Espíritu Santo No hay lugar para cantarle en lengua No hay lugar para cántico nuevo No hay lugar para ministrar No hay lugar, palabra, 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 palabra ¿Quién te dijo que la palabra es todo? La palabra es lo primero Pero tiene que haber espíritu Tiene que haber presencia Tiene que haber poder Tiene que haber una demostración De que Cristo está vivo Que confirma que esa palabra es la verdad Entonces el sistema del anticristo ha hecho Que es antipoder Hoy la gente no canta en lengua más Dice, uy, se van a asustar No, no van a decir que estoy loco Porque en el mundo occidental El diablo ha levantado Nosotros somos una cultura Que se nos ha robado lo espiritual Usted va a África Y todo el mundo cree en milagro Usted va a Asia Y todo el mundo cree en milagro Porque su cultura le ha enseñado Que existe un mundo espiritual real Bueno y malo Te está diciendo Que disierna Que levantes tu mano Y tienes que discernir Quién está del problema Detrás de tus hijos Quién está detrás del problema Detrás del problema financiero Hay una persona sin cuerpo Que quiere destruirte Estamos acá en la iglesia Pero en la iglesia no hemos enseñado eso En la iglesia le decimos a la gente Ser intelectual ¿Tiene algo contra la intelectual? No, yo soy intelectual Yo no creo que sea bruto Pero ese no es el asunto El asunto es que las cosas espirituales Las rechazamos Entonces existe un mundo Llamado espiritual Y existen seres de maldad Que están detrás de tus hijos Que están detrás de destruir la iglesia Que están detrás de mí Que están detrás de nosotros Que quieren destruirnos Que quieren pararnos Existe un mundo espiritual Detrás de todo lo físico que ve Detrás de esa gente cancerosa Detrás de esa depresión Hay un ser sin cuerpo Que quiere destruirnos Pero Cristo nos ha dado la victoria Para que levantes en el nombre de Jesús Puede escuchar la iglesia Es decir Hay un ser sin cuerpo Nuestra lucha No es contra seres humanos Nuestra lucha Es contra seres sin cuerpo Y ese espíritu El que estamos lidiando ahora Es el anticristo Antidios ¿Cómo es posible que usted pueda orar En nombre de Buda Y en nombre de Cristo? No Porque son antipoder Antidios Anti, anti No queremos, no queremos, no queremos Oración en las escuelas No queremos, no queremos No queremos Porque el diablo está usando esa gente Son seres sin cuerpo ¿Será que el problema financiero O el problema de tu hogar En tu casa De contención y de problema Es un ser sin cuerpo metido? Estamos acá ¿Será que detrás de la rebeldía De tus hijos Es un ser sin cuerpo Detrás de tus hijos? Pero disiérnelo ¿Por qué le digo todo esto? Le digo para conectarlo con todo esto Iglesia Es imposible Pelear contra potestades Principados Gobernadores Huestes espirituales de maldad Es imposible Si no a través de la oración La Biblia está llena de evidencias Que muestran que Dios Quiere intervenir sobrenaturalmente En nuestras vidas Escucha estos poderosos testimonios De hombres y mujeres comunes De todas las edades y razas Y crea por su propio milagro Hoy La Biblia Tenía autismo Y hace dos años La hermana pactó Cuando hizo Los primeros frutos Pactó con Dios Dijo Señor Tú me vas a sanar a mi hijo Ella se metió en ayuno También al principio de año Por 21 días A los 21 días La llamaron del colegio Y dijeron que el niño Lo pasaban A clases especiales Para personas Ya que tienen Un conocimiento elevado El niño ahora Está sano completamente Tiene sus niveles Intelectuales Normales Ellos Un día Me pararon En el vacío Y empezaron a contarme Su testimonio Me fui a mi casa Y me fui a llorar Me tocó tanto Mi corazón Como madre Tú te puedes imaginar Cuánta gente hay Con esa situación Cómo vinieron a la iglesia Yo Por más de 15 años Era cristiana Pero lo hacía a mi manera Seguía solo TVN Por el canal cristiano Veía diferentes pastores Siempre predicar Pero un día Lo escuché a usted Predicar Y sentí que tocó Tan fuerte mi espíritu Que yo dije Un día voy a ir A esa iglesia ¿Qué te habían dicho Los médicos de tu hijo? ¿A qué edad? A los dos años y medio Fue diagnosticado En el espectro Del autismo Él No sabía Ni quién era Tú lo llamabas Por su nombre Él no conocía Quién era Jugaba juegos Repetitivos Constantemente Yo lloraba Noche tras noche En el internet Buscando ¿Por qué señor? ¿Por qué yo tengo Que pasar esto Con mi hijo? Yo tuve Un sangramiento Durante el embarazo Y pensé Que él había muerto Porque fue un sangramiento Tan grande Que yo dije No, está muerto ¿Pero por qué? Le empecé a aclamar a Dios ¿Cómo fue sanado? Fue sanado Fue liberado Fue liberado Cuando Un día Estoy aquí Después de cinco años De eso Y estando En una de Usted Iba a hacer un ayuno Congregacional Ese año Ese mismo día Estando en ese servicio Usted dijo Hay una mujer Con un niño Con autismo Que va a ser sanado Y yo me apoderé De esa palabra Y si me ayuno Por veintiún días Y a los veintiún días Al otro día Terminamos un domingo El lunes Cuando estoy Yo soy enfermera Estaba viendo un paciente Y me entra una llamada Contexto Y es de la escuela Del niño Que me dicen Al niño Lo vamos a pasar Para el programa De Gifting Porque no solo Ha hecho muy bien Sino que fue El primer expediente De todo primer grado De la escuela Una vivencia Que Si alguien No lo puede experimentar No lo puede entender Después que tú Vives algo así Tú te das cuenta De De Cómo funciona Jesús en tu corazón Y cuán real Y verdadero Fiel Y poderoso Se vuelve en tu vida ¿Cómo es la vida De ustedes ahora? Completamente cambiada Completamente Restaurada Y ahora está En el Él está En la escuela Normal Como cualquier niño No lleva medicamento Está recibiendo Sus clases Solo Yo quiero decirle A todas las madres Que no se rindan Con sus hijos Que pongan a Dios Primero Que lo busquen Porque en Cristo Jesús Todo lo podemos En Cristo Jesús Yo hice todo Lo que humanamente El mundo me ofrecía Con mi hijo De darle terapia De seguirlo Pero no fue Hasta que puse A Jesucristo Primero En la vida De mi hijo Y empezamos A orar Empezamos A diezmar Empezamos A creer Que Dios Lo podía hacer Dios no lo hizo Dele un aplauso Iglesia por favor Thank you hijo Estamos tan confiados Que Dios le hablará De una manera sobrenatural A través de este libro Ungido Del apóstol Maldonado Como caminar En el poder sobrenatural De Dios Que le daremos El primer capítulo Absolutamente gratis Descárguelo ahora En elreyjesus.org Segunda de Corintios 10.4 Vamos ahí Segunda de Corintios 10.4 Imposible Levanten su mano Diga imposible En mi fuerza Pero diga Posible en la fuerza De Cristo Ok Segunda de Corintios Porque las armas De nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Para la destrucción De fortaleza Vamos Dale un aplauso A la iglesia Las armas De nuestra milicia No son carnales Aquí viene Aquí viene iglesia Como una mujer Quiere conquistar A su esposo Y lo quiere conquistar De regreso Voy a comprarme El mejor perfume Voy a hacer Y empieza a pensar Armas carnales Pero todos los días Es una bocona ¿Por qué no sometes A Dios Y le pides perdón A tu marido Armas espirituales Y lo amas De todo corazón Sin victoria Así creen Estamos acá La iglesia Ve como estamos Usando armas Carnales Armas carnales Para pelear Con estos seres Que no tienen cuerpo No te funciona La psicología Porque ellos son espíritus No te funciona La inteligencia Porque son espíritus Ahí tienen que ser Armas espirituales ¿Cuáles son las armas Espirituales Que Dios te ha dado? La palabra La palabra El ayuno La oración La intercesión En la oración La palabra La unción Los dones del espíritu El poder La autoridad Como cristiano Tú tienes autoridad Los que están atrás Dígame amén Por favor Como autoridad Como cristiano Tú tienes autoridad Para pelear Para luchar Contra este espíritu Del anticristo Y porque está ahora mismo Más Es la madurez O es la plenitud De este espíritu Porque Cristo Viene pronto Y tiene que manifestarse Esa plenitud Porque él viene pronto ¿Cuánto lo esperan pronto? Ahora te digo esto Para decirte Que nuestra lucha No es contra seres humanos Es importante Que se lo diga Como es este conflicto Ahora aquí viene Lo importante ¿Qué hacemos nosotros? Orar Esto no se puede hacer Pelear simplemente Con buenas intenciones Tienes que buscar de Dios Anote esto por favor Dios está llamando A este pueblo A una dimensión mayor de oración Voy a repetir Dios está llamando A este pueblo A una dimensión mayor de oración Anota ¿Por qué? Porque esta generación Va a pelear Contra espíritus Que nunca han estado Aquí en la tierra Batallas Que nunca Usted ha peleado Se lo pruebo Hace 20 años Hace 20 años Usted dejaba la puerta abierta Su carro abierto Y si usted dejaba Una sombría No le tocaban Nada Su cartera Hoy en día La maldad La maldad Se está peleando Se está peleando Se está peleando Nuestros hijos Nuestra casa Nuestra libertad Y escuche Y escuche por favor Anote esto Anote La oración Perseverante Va a producir Victorias Continuas Es decir Es la oración Esa es una arma De guerra La oración Es lo que nos va A ayudar a pelear En casa En ayuno En oración Buscando Para buscar Ya te dije Si hay un individuo Sin cuerpo Detrás de la falta De trabajo Un espíritu De escasez Que usted tiene que decir Esto lo saco De mi casa Estamos acá En la iglesia Pero no con armas Carnales Con armas espirituales La oración Entonces tiene que haber Una continua oración Y la continua oración Va a producir Continuas victorias Me pueden decir Amén la iglesia Número dos Número dos Anote esto Jesús oró Continuamente Por eso Tuvo victorias Continuas Jesús oró Continuamente Parece simple Pero es una verdad Profunda Por eso Tuvo victorias Continuas ¿Por qué? Porque oraba Continuamente Siendo el hijo de Dios Siendo perfecto Oraba todos los días En la mañana En la tarde En la mediodía Cuanto más nosotros Necesitamos orar Y anote esto Necesitamos Oración De continuo Para pelear Contra estos espíritus Necesitamos Oración De continuo Para pelear Contra estos espíritus Una vez Que entendemos Esto Quiero que me escuche Iglesia Una vez Que entendemos Esto ¿Qué hacemos? La oración Es la llave ¿Cómo nosotros Podemos hacer frente Con cinco minutos De oración diario A una tentación Que el diablo Te ha puesto Hace tres años? ¿Cómo vas a resistir La pornografía La tentación De ver pornografía? ¿Cómo vas a resistir El demonio de miedo Que te ataca Todos los días Solamente Con diez minutos De oración Es en oración Donde Dios Te empodera Dios no ha cambiado Él sigue sanando Haciendo milagros Señales y maravillas Hoy Usted puede experimentar Personalmente Esta realidad En su vida Cómo caminar En el poder Sobrenatural De Dios Es un libro Que usted debe tener Si quiere recibir Enseñanzas prácticas Y profunda revelación Que lo equiparán Y activarán Usted verá Cómo el poder Sobrenatural De Dios Cambiará su vida Radicalmente Llámenos Al número Que está en pantalla O visite Nuestro sitio web Y ordene Su copia Del libro Más vendido Del apóstol Maldonado Cómo caminar En el poder Sobrenatural De Dios Sabemos que Este recurso Será de gran Bendición Para usted Sus amigos Y su familia No sólo aprenderá Cómo recibir Su propio milagro Sino que sabrá Cómo Dios Lo quiere usar Para obrar Sanidades Y milagros Que bendigan También a otros Con la autoridad Que Dios me dio Yo soy sobrenatural Y al mundo Yo viviré Demostrando su poder Con la autoridad Que Dios me dio Yo soy sobrenatural Y al mundo Yo viviré Demostrando su poder Con la autoridad Que Dios me dio El reino del poder Está aquí El reino del poder Está aquí El reino del poder Está aquí Y ahora Aquí Y ahora El reino del poder Está aquí 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 Y ahora Aquí Ahora Movimiento de lo sobrenatural 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 Oh, 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 oh Movimiento de los sobrenatural Movimiento de los sobrenatural Movimiento de los sobrenatural ¡Oh, oh, oh! Jesús oró a Dios el Padre diciendo Tuyo es el reino, el poder y la gloria El apóstol Guillermo Maldonado comparte revelaciones poderosas de la palabra de Dios Aplicaciones prácticas para la vida diaria y testimonios reales para ayudarle a usted a descubrir que su vida será transformada Cuando aprenda cómo demostrar el reino, caminar en el poder y vivir en la gloria Adquiere el set completo hoy Experimenta un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios a través de un sonido nuevo de alabanza y adoración profética Descubre un sonido creativo de la hora, recibido del Espíritu de Dios en esta grabación poderosa y un guía de El grupo musical del Ministerio Internacional del Rey Jesús Disponible ya Experimenta un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios hoy Nuestra misión es traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación Y usamos todos los medios posibles para ello Visítenos hoy y hallará una amplia variedad de libros, series de prédica y enseñanza, música y otros recursos que servirán para entrenarlo Equiparlo y activarlo para que desarrolle su potencial y cumpla el llamado de Dios para su vida Visite nuestra librería o sitio web hoy Elreyjesus.org Haga clic en recursos New Wild Adoración en vivo Disponible ahora Usted ha sido llamado a llevar el poder sobrenatural de Dios a nuestra generación La Universidad del Ministerio Sobrenatural está abierto a todos los que tienen un llamado de Dios Para entrar a tiempo completo en el Ministerio Quintuple Al Ministerio de Alabanza y Adoración O apoyar a través de los medios de comunicación Nuestros cursos no están diseñados solamente para conocimiento En UMS nos enfocamos en el desarrollo de líderes que tienen el llamado para el entrenamiento práctico Y que operen en lo sobrenatural Joven, adulto, anciano Yo en esta hora te invito, te motivo para que vengas a cualquier universidad Es en el lugar donde tú te vas a ensanchar en el mundo espiritual Ustedes deben, deben venir acá Vengan, entrenense, atrévanse No van a estar solos Aquí van a estar llenos de la presencia de Dios Llenos de la gloria de Dios Y van a poder ir a impactar a unas generaciones, a un mundo Con el poder sobrenatural de Dios Yo te invito para que te matricules a USM It will revolutionize the normal Christian College It will raise the standard We're going to have the best of the best of the best USM, Universidad de Supernatural Universidad del Ministerio Sobrenatural Enseñando, entrenando, equipando y enviando Trayendo el poder sobrenatural de Dios a nuestra generación Gracias por sintonizar nuestro programa Es nuestra oración que este mensaje lo haya bendecido Recuerde que usted puede experimentar el poder sobrenatural de Dios en su vida ahora Ordene este recurso hoy Llamando al número que está en pantalla O visitándonos en línea en elreyjesus.org Usted es parte del movimiento sobrenatural Contáctenos para recursos poderosos Que traerán aceleración a su vida Y experimente lo sobrenatural en el ahora Gracias por su sintonía No se puede perder el próximo programa Gracias por ver el video